¡Hola! Dios les bendiga. En esta hora, en nuestra sección, la oración del día, vamos a tratar un tema de interés para el pueblo cristiano. En este video anunciamos la muerte de Paul Crouch, que es el dueño del canal de televisión TVN. Bueno, era en California y tiene su propio satélite y por medio de este canal ha logrado estafar a mucha gente con millones y millones de dólares. Este hombre ha muerto ya y enseñó toda clase de herejías, falsas enseñanzas y este hombre diabólico apoyó a grandes predicadores de la prosperidad como Benihim, Kenneth Copeland, Casluna, Maldonado, Deony Baez, Jonas González y Ronnie Chávez, entre otros. Hay muchísimos más. Pero en este video nos damos cuenta que estos hombres no son tan poderosos como parecen, ¿verdad? No importa cuánto dinero, cuánto poder tenga, la muerte no respeta a nadie para chicos y grandes, pobres y ricos y de todas las denominaciones. Aquí vamos a ver un poquito de lo que fue este hombre satánico. Veamos. This program has been brought to you through the prayers and contributions of our faithful partners throughout North America and the world. From coast to coast and around the world, it's time to praise the Lord. Praise the Lord, let every nation rejoice. Praise the Lord, with one kind of voice. Praise the Lord covers the major Christian events in America and across the world, from the heart of Europe. You know what else they've settled in tonight? This hue and cry and controversy that has been spawned by the devil to try and bring dissension within the body of Christ, that we're gods. I am a little. I have his name. I'm one with him. I'm in covenant relations. I am a little God. And I want to say to all you scribes, Pharisees, Harrison hunters, all of you that are going around picking little bits of doctrinal error out of everybody's eyes and dividing the body of Christ and arguing over splinters and doctrinal hairs and dissipating and wasting all of our time when the world's going to hell. I say get out of God's way. Quit blocking God's bridges for God's going to shoot you if I don't. I'm tired of spies, Pharisees, hypocrites, blocking God's bridges when the harvest is perishing out there and God's calling the body to look together. Let him sort out all this doctrinal duty. I don't care about it. I didn't build my kingdom here on earth. The rest of this stuff is what Paul the Apostle called dumb. Dumb. Human excrement. It's not worth anything. Get rid of it. I refuse to argue any longer with any of you out there. Don't even call me. If you want to argue often, if you want to straighten somebody out over here, if you want to criticize Ken Colbert McRae, preaching on faith in that heaven, get out of my life. I don't want to even talk to you or hear you. I don't want to see your ugly face. Get out of my face. In Jesus' name. Now, I know the heretic hunter is going to have me on the spit barbecue for this, but let me tell you. You didn't get into church in the Old Testament unless you had a gift. You didn't. You didn't get through the door. You were not welcome into the church, into the tabernacle, into the temple. That was the price of admission. You came to God only if you had a gift in your hand. Para los que no vieron estas noticias, Paul Crouch murió a los 79 años, nació en marzo 30 de 1934. Y murió el 30 de noviembre del 2013. Este hombre fue el presidente, fundador y dueño de este canal 21 que se hacía llamar Cristiano. Donde les digo que apoyaba a todos los satanistas, a todos los predicadores de la prosperidad. Y tenía su sucursal TV enlace que es vista en toda Latinoamérica. Donde apoya y promueve a Cash Luna, a los Maldonado y a todos los que salen en enlace. Están unidos. Están bajo la sumisión de esta iglesia ecuménica, católica, diabólica. La palabra de Dios dice muy claro que comunión tiene la luz con las tinieblas. La palabra de Dios dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y Apocalipsis nos dice también que nos apartemos. No participes de sus pecados porque los que participan de los pecados ajenos también son cómplices. Y entonces también llevan culpa en sus pecados. Aquí tenemos que este hombre es satánico, ataca a los cristianos y habla mal de ellos. Les dice fariseos hipócritas. Los cristianos deben de estar seguros en quién han creído. Debemos de, no importa lo que diga el diablo y sus hijos, tenemos que estar seguros de que hemos creído la sana doctrina, la palabra de Dios. Pues aquí tenemos que murió un hombre corrupto, un falso profeta, falso apóstol, falso predicador, falso maestro que apoyó a todos los que predicaron la prosperidad. Y este canal TVN que se ve en toda la Unión Americana y tiene muchos satélites en muchas partes del mundo, en África, en Rusia, en todas partes. Ya que sabemos que el diablo es muy astuto y está abriendo la comunicación para que sea una sola religión mundial, la religión del anticristo donde él será adorado. Y vemos que este hombre con todo su poder, con todo, la muerte no lo respetó ni la pudo vencer. El único que venció la muerte fue Cristo Jesús y ha prometido a los que creemos en él que él nos dará salvación, la vida eterna y la inmortalidad. Pero qué triste es saber que este hombre ya no va a tener oportunidad, porque la Biblia dice que, dice el apóstol Pablo, a los hombres les está establecido que mueran una sola vez y después el juicio de Dios. Así que nadie nos vamos a escapar, después de esta muerte hay un juicio y como dijo el profeta Daniel, uno de los profetas mayores, unos para vida eterna y otros para condenación. También el evangelista Juan habla de que todos vamos a morir y unos van a ser para ser juzgados. La palabra de Dios es fiel. El rey David con todo su poderío entendió este proceso de la vida, que todos tenemos que morir. Dijo, sigo el camino de todos los hombres en la tierra. Entonces, estemos conscientes que todos vamos a morir un día de diferente forma, en diferente lugar, diferente manera, pero todos vamos a enfrentar el juicio de Dios. Y seamos cristianos fieles para que el Señor nos diga, ven buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El salmista David decía en los salmos, agradable es a Jehová la muerte de sus santos, pero de sus santos, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar conscientes de que mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de estar a cuentas con Dios y de leer su palabra. En este mundo, solo hay dos personas a quien servir, a Dios o el diablo. Y el destino, lógicamente, si sirves a Dios, vas al cielo, si sirves al diablo, va al infierno. Entonces, pensemos bien, ¿dónde queremos pasar la vida eterna? Y este hombre, pues pobre, va a enfrentar el juicio de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que muchos no se arrepintieron y sus nombres nunca han estado escritos en el libro de la vida. Esperemos que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y que no lo borres, porque tú eres el que decides. Si dejas a Cristo, si dejas sus caminos, tú eres el que decides dejar tu lugar. Dios no castiga a nadie, cada quien somos responsables de nuestra salvación, de nuestros actos y de nuestra vida. Nosotros tomamos la decisión donde queremos pasar la vida eterna. Pues así es, este hombre ya murió y ahora no sabemos quién va a seguir manejando todo este imperio satánico de la prosperidad. Dios quiere que seas rico, pero espiritualmente primero. Dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Si tú buscas solo el dinero, si haces pactos diabólicos, vas a tener la perdición. Pero si buscas la vida eterna, vas a tener la prosperidad de tu alma y la prosperidad económica. Acuérdate de lo que dice Josué 1.7, Jehová le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes porque yo soy Jehová tu Dios, yo estaré contigo. Y todo lo que hagas será prosperado. Dios nos da prosperidad, pero antes que dar dinero, antes que dar bienes, que dar joyas, carros, casas, Dios quiere que le des tu alma, tu corazón, tu vida y que le amas a él con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Si tú no amas a Dios, por más que des todo el dinero del mundo, no vas a ser aceptado delante de Dios. Acuérdate lo que dice 1 Corintios 13.1, si yo hablo lenguas angélicas y reparto todos mis bienes y no tengo amor, no soy nada. Y no somos nada porque si no tenemos a Dios, no valemos nada. Dice la palabra de Dios, Dios es amor. El que no ama, no conoce a Dios. Así que si estás de y de y de y de y de tu dinero y no tienes amor, no eres nada. Pues mi deseo más grande es que te pongas a cuentas con Dios para que Dios te ayude, te prospere, te bendiga y sobre todo lee la Biblia que es la palabra de Dios y no creas a cualquier doctrina diabólica que te presenta. Busca primeramente a Dios, él es el único que te va a dar la paz de tu alma, la salvación. Este hombre ya solo le toca enfrentar el juicio divino. Recuerden que la falsa doctrina diabólica del G12 dice y los mormones dicen que tú puedes pedir por las almas de los muertos. Esas son mentiras diabólicas. Tenemos que después de muertos ya dijo Eclesiastes dice, ya nada sentimos, ya nada sabemos y Dios quiere que tú seas salvo conscientemente. Nadie te puede dar la salvación, solo Dios. Piensa, estás vivo, tienes tiempo, hay oportunidad. Dice el profeta Isaías, hoy es el día de salvación. No dejes para mañana lo que no podemos ver. Hoy acepta a Cristo y recuerda que enfrentarás la muerte y el juicio de Dios. Y tú decides a dónde irás a pasar la eternidad. Pues así es como cerramos este ciclo de la muerte de un hombre que transformó vidas, que confundió vidas, pero para perdición.